Vengo de lejos Mi pecho es un vendaval Mi pupila es un cristal Donde capto mil reflejos Se ve sencillo Un niño con su metralla Pasándose de la raya Con el dedo en el gatillo Vengo de lejos Mi pecho es un vendaval Mi pupila es un cristal Donde capto mil reflejos Se ve sencillo Un niño con su metralla Pasándose de la raya Con el dedo en el gatillo Paloma blanca Paloma blanca Evítalo por favor Y haz que dispare por cada bala una flor Llena de paz, de amor y pura fragancia Paloma blanca Paloma blanca Evítalo por favor Y haz que dispare por cada bala una flor Llena de paz, de amor y pura fragancia Pueblos enteros mutilados Sin razón Por la furia de un cañón Criminal y traicionero Vamos a unirnos Pa' no separarnos más Y gritemos por la paz Como manda el Dios divino Pueblos enteros mutilados Sin razón Por la furia de un cañón Criminal y traicionero Vamos a unirnos Pa' no separarnos más Y gritemos por la paz Como manda el Dios divino Paloma blanca Paloma blanca Escúchalo por favor Y haz que dispare por cada bala una flor Llena de paz, de amor y pura fragancia Paloma blanca Paloma blanca Escúchalo por favor Y haz que dispare por cada bala una flor Llena de paz, de amor y pura fragancia Paloma blanca Paloma blanca Paloma blanca Paloma blanca Y haz que dispare por cada bala una flor Llena de paz, de amor y pura fragancia